Dijo que un amigo la iba a venir a recoger, pero ya despuesito cuando le dije, ajá, va que vos tenés tu chavo y no dijiste nada, y ya le empezó a decir a Henry, Henry, llévame de vos, llévame de vos, y pues sí, el mismo más de siempre rezó, va. No, es que ustedes sí son mala onda, porque a alguien que hace un favor siempre lo tratan de magia, y yo siento que eso no es así. O sea, no puede ser mala onda, así lo ve la soledad. Esta es lo cierto, si así es que él con cualquiera es buena onda, con cualquiera que le diga. Es que un favor a Antion es el que le puede hacer, pero el que se ha ido, ahí es el que se ha ido. A Henry una vez le pedí que me pueda entregar una hamburguesa de la Marlene y me dijo, no, lo siento mucho, pero yo no puedo. Entonces, ahí es el que se nota, va. Se nota. Es como que viene este ejemplo, va, yo nunca he entrado a un motel, va. Y yo le digo a este, vamos al motel, solo entré, muy bien, que va a pensar la gente. No es cierto, es cierto. O por ejemplo, vemos bien cerquita a la mona y al diablo, ¿qué piensan todos ustedes? ¿Y qué dice la mona? ¿Qué dice la mona? ¿Qué le viene a decir el diablo a la novia? ¿Qué le viene a decir el diablo a la novia? No le dice así, no le dice así. No le dice si te compré una noción nueva. Ah, es cierto. I'm sorry, ya me terminé el dinero con ella. Ya la novia le dice, cuando le empieza a reclamarle, ay, mi amor te traía una alusión, cambiamos de tu madre. No, 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 no. Pero comienza así, comienza así, comienza así, comienza así. ¿Ajá, carme la técnica? y hoy está bien hablando y eso es un milagro y contenta ahora fue un ejemplo que hasta yo le dije mire cama ya vio que yo no mencioné nada de comida pero lo que sí es un hecho de que más contenta no sé qué te ha picado porque en la noche a la luna llena a veces lo alegran a uno porque me dijo pero 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 algodoncito de azúcar si va al golo de azúcar no te quiero así que quede como decía tu ex amor me la guardo no, no, yo ya estoy rebajando pero sonrisa ya, ya, ya vaya vaya, quieren saber vaya, quieren saber la razón por la cual a Nayeli anda contenta y a Blantina porque me estoy enamorada igual que la amiga va a decir no, no, no a mí no me molesta que me llegues enamorada pero me dijo amiga no, no, no pero lo bueno que Dios me ha dicho no me voy a enamorar de mí no te bañes una semana vaya la cosa es de que ahora algo raro está pasando o hay un día especial yo creo que yo creo que la felicidad de que he bajado 13 libras 14 libras vaya, la cosa es de que ahora es un día especial ahora es martes 18 que te faltan 11 días para todo sí, para 18 no, no, no pero no pero no pero no muy acosada me siento de su parte yo no yo me siento alegre porque vamos a comer carne vos lo prometiste culote oh my god yo creo que a mí me le ibas a dar no, no, no me voy a meter la pata así que no digo el nombre la cosa es de que ahora está cumpliendo años una persona súper especial la Sandra ella es mi amiga pero no es de ella no es tan especial no, fíjate que por eso nos va a meter ella es mi amiga pero no es especial me llega tu sinceridad no, Sandra no se deje llevar por la cizaña la cosa es de que ahora es un día especial otra vez vaya pero ahora está cumpliendo años una persona la Jenny felicidades abuela de carne y hueso no, le dijo momia no, ya ven la cizaña hasta donde llega ajá vaya entonces esa persona es bien buena onda conmigo no, yo ya cumplí años de usted buena onda conmigo sí, lo es verdad por rato vaya la cosa es ah pues está de buena vaya quiero ver el que me cae mal aquí sinceramente siempre lo he dicho chocoy pero ahorita yo pensé que era yo es que mira vos me caes mal pero es que me cae re mal entonces entonces la cosa es de que ahora estamos en eso va no, que ahora él está cumpliendo años ¿quién es? él 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 o sea que es hombre ¿qué será? no hombre no es Enrito no ¡Ah! ¡Enrito! ¡Ah! ¡Enrito! ¡Enrito! pero hay que cumpleaños de él de verdad lo que pasa que él él así tiene ¿cómo se llama? ¡Ah! ¡Enrito! ¡Enrito! no, nunca le he dicho así aparece enrito la verdad es que nadie le dice enrito si se está cumpliendo la palabra se verán cosas es un fenómeno no es 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 fenómeno pero no no es Henry no es Henry tranquilo me lo paso allá de almero Mariela tranquilísimo no es que sí oiga a la Mariela no pasa nada Mariela pero ahora no es día de pleito ¿ok? ajá oiga si ya lo demostraste al menos al menos noche de pleito que diga es que el día era otra cosa no es el día tampoco pelear ah vaya pero Mariela no sé no me digas Mariela no me gusta Mariela 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 vaya pues mami vaya ahhh la mami Mariela como lo estáis Mariela 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 vaya ajá ay sarahí no te gusta no te gusta no te gusta sarahí pero yo siempre te digo yo te digo sarahí la joana te dice sarahí a veces la mona que te dice sarahí por compromiso me contesta la verdad la verdad pero ya ahorita yo creo que ya todos tienen hambre pero como para terminar con eso y la maile como sabe que no te gusta ni eso porque te cuentan lo que no le gusta ahhh y no ella me decía mi princesa a mi no se que ahhh por eso le decía churrumpita ahhh por eso por eso nano nos decía mario ahhh imagínese que este imagínese que imagínese que nano llegó a pensar que ustedes hasta eran pareja vaya vaya pues si ahora ya vino el que se pone celoso porque piensa que el cumpleaños es de paul bien emocionado yo le pongo celoso bebito fiu fiu ya la ve y es frente porque andaba desmetido va a despreguntar ah toma agua vaya la cosa es la cosa es de que ahora está cumpliendo cumpliendo años una persona Que es bastante importante para mí Y que yo creo que va a ser ¿Con qué letra comienza? Yo creo que va a ser el amor de mi vida No, broma No, pero este es un buen amigo mío Ah, vive en Estados Unidos Vive en Estados Unidos Vaya, no hombre Lo que llama es que el hecho El hecho de que uno le haga un cumpleaños A una persona que es buena onda Con uno, no quiero decir Que solo porque sea de Estados Unidos No, yo no dije es por buena onda Porque dice que va a ser el amor de tu vida No, pero por broma No, eso es un buen amigo Y la letra Pero es que últimamente puro papel está yendo No, 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 pero dice Y el nombre de esa persona comienza con la H ¡Oh! 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 La D Para vos es Henry Va a decir la LADY Va a decir No, porque el nombre de él comienza con la E Henry Henry ¡Hola! ¡Hola!